Música Chessna, too far out of the bag, roasted or raw, raw you get more, castaño es auténtico, Italia, mira, mano negro, no antes, malos. Música Música Abro la puerta para que se prenda más el dedo. Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? La puerta puede ver que se tiene que abrir una puerta. Esta arriba y le agarro una puerta a la tarpón, al cuarto. Ahora le da bastante más vuelta. Normalmente, lo abro muy poco cuando lo agarro y agarro. Cuando lo agarro, ya está de la puerta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.